De las víctimas, de los derechos de la víctima, vamos a estar charlando con nuestro primer entrevistado de hoy, que es el doctor David Sandoval, que es secretario del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio Abogado de Morón, que representa al Colegio, ante el Colegio Abogado de la Provincia, ante la Federación Argentina, y el programa es importante para presentarlo, que es un profesional, un abogado, preocupado y ocupado por el tema de los derechos de la víctima y de la violencia de género. De estos temas queremos charlar en estos minutos que vamos a compartir con él. Doctor Sandoval, le damos los buenos días a Oscar Merlo y Oscar Castellucci, los saludamos desde Nominio para otro lado. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, muchísimas gracias por atendernos y dedicarnos el tiempo. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Doctor, bueno, estábamos hablando y queremos dedicar este programa un poco al tema de los derechos de las víctimas, si usted trabaja mucho sobre esto, y quisiera conocer al principio su opinión de una ley que es muy interesante, que es la ley 27.372, que es la ley que precisamente se sancionó en el 2017, que habla de los derechos de las víctimas y que, digamos, tiene por lo menos un cumplimiento tan irregular. ¿Usted lo ve de esta manera? Sí, la verdad que en esta sociedad todavía no le han dado lugar a lo que es las víctimas dentro de los procesos. Yo creo que cuando uno habla de víctimas, lo que son las fiscalías sobre todo, estorban las víctimas, ¿no? Lamentablemente no le dan una participación como debería, ya que creen que es un escollo dentro de lo que es el sistema. Hoy en día hay muchas reformas que están pendientes en la provincia de Buenos Aires, para ver si hacen adherencia a la ley nacional, pero realmente está todavía muy trillado el tema. La verdad que la víctima no está teniendo su función. Si no tiene el dinero para constituirse como querellante o particular danificado, es muy difícil que la víctima pueda ingresar al proceso y se ha escuchado como realmente debería hacerlo, ¿no? Sé que has padecido en persona los rigores de lo que es la justicia y creo que lamentablemente no se llevan una buena impresión a la gente, digamos, a los damnificados que están en esa situación. ¿Por qué, doctor? Es decir, en el sistema del Poder Judicial no se reordena, bueno, sobre todo ahora estamos en tiempo que se está hablando de reacomodar, de reordenar, de reformar el Poder Judicial, un hecho que, lógicamente, desde la mirada de quien tuvo que padecer esta situación, hay una inequidad, ¿no es cierto?, porque hay un victimario, una víctima y el Estado. ¿Por qué el Estado tiene su participación a través de la mirada de los fiscales? El victimario tiene, como debe ser, el derecho, por ejemplo, a ser patrocinado por la Defensoría Pública en caso de que no quiera o no pueda defenderse, y la víctima, en el sentido que lo entiende la ley, ¿no? Si es el que ha sido ofendido por el delito, o en su caso, el cónyuge, el padre, en fin, todo lo que indica la ley, no tiene esa representación. ¿Por qué esta inequidad tan grosera y que nadie repara en ella? Bueno, sin ir más lejos, si nos vamos al Código Procesal de Provincia de Buenos Aires, ni siquiera tenemos definido quién es víctima. Habla de los derechos y garantías que tiene la víctima, pero no las define. Con lo cual, ahí ya encontramos el primer vacío, como que el Código Procedimiento no lo ha tenido en cuenta. Y luego, con lo que vos me estabas diciendo, realmente no le dan la participación. No se ve necesario, aparentemente, que la víctima sea oída, la víctima explaye su penar y su pesar sobre el proceso. No tiene realmente la participación que realmente necesita. Y con respecto a proyectos que hay, que hay varios proyectos, no le dan patrocinio letrado a la víctima, salvo que sean hechos de suma gravedad, como hechos de sangre. Por ejemplo, el Colegio Abogado de Morón tiene una asistencia que está a cargo de la doctora Graciela Potenza, pero solamente trata de personas de delitos sobre homicidios y secuestros extorsivos. Esos tres tipos de delitos. Con lo cual, también lo que hace pensar es que tenemos víctimas de primera y víctimas de segunda. Porque si fuiste víctima de un robo, no tenés dónde acudir, tal vez fuiste vulnerado en tu patrimonio y no tenés protección por parte del Estado. Eso es algo que el Estado se tiene que replantear. Y hay muchos proyectos, como te venía diciendo, que tratan de poner un abogado mixto, sino que el Colegio de Abogados ponga una parte de sí y haga que los abogados sean patrocinantes de víctimas. Con, obviamente, lo que sería una formación en lo que es víctima, ¿no? Bueno, usted está, digamos, trabajando en el tema desde su inserción en el Colegio de Abogados de Molón. ¿Hay alguna propuesta concreta de modificar, por ejemplo, algún punto de la ley? A mí me preocupa esto de modificar, por ejemplo, la ley cuando en realidad no se cumple, ¿no? Porque siempre parece que estamos yendo hacia el futuro y no hay presente. Pero, ¿hay una idea de trabajar, de proponer alguna modificación para que la haga más operativa? A veces esta cuestión del federalismo, que es tan importante en la estructura gubernamental, a veces se transforma en un palo en la rueda para que ciertas leyes, verdaderamente si no son de orden público, se pongan en práctica. Sí, es así. Nosotros estamos desde el Colegio de Abogados de Molón, estamos llevando, estamos tratando de encaminar lo que va a ser el primer encuentro federal de víctimas, donde está participando ONG de Santa Fe, Concordia, Provincia de Buenos Aires, Capital, y la idea es esa, es seguir en ese camino para ver qué parte, como dice usted, hay una ley, tendríamos que hacerla cumplir y ver qué podemos mejorarla. No sirve de nada desechar y volver a implantar una ley, porque lo que está, tenemos que mejorarlo. No tenemos por qué derribar ya lo que tenemos. Debe tener su falencia, pero tenemos que mejorar lo que tenemos. Entonces, desde el encuentro federal de víctimas estamos planteando y trabajando por eso, a ver qué podemos mejorar, y obviamente siempre en beneficio de la víctima y de la justicia. Por ejemplo, con Quilme estamos trabajando lo que sería la defensa mixta, que no solamente es una defensa para personas que cometen delitos, sino que es patrocinio a víctimas de delitos también. Con lo cual eso ayudaría muchísimo y descomprime también lo que es la justicia, que está bastante colapsada. Doctor, buenos días, Oscar Merlo de Habla. Buenos días, Oscar. Encantado. Mire, voy a hacer una consulta más de tipo general, teniendo en cuenta que las víctimas, bueno, son de todo orden, no solamente femicidas, hay víctimas generalmente jóvenes, por gatillo fácil, bueno, por los cromañones, bueno, hay un montón de temas por los cuales hay muchas familias de víctimas que sufren la pérdida de sus hijos. Pero teniendo en cuenta que el tema de los femicidios es un tema muy grave, muy sostenido, lamentablemente muy sostenido, la pregunta es, usted como miembro, digamos, como delegado, dentro del Colegio de Abogados, la provincia de Buenos Aires, y creo que también vinculado a la Federación Argentina del Colegio de Abogados, Tienen un grupo, hay una pelea por tratar el tema de la misoginia que hay en el poder judicial tan ancestral, tan arrastrada, tanto tiempo que se viene arrastrando y que parece que no hubiera ningún cambio nunca. ¿Tiene alguna expectativa? ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo va a avanzar? Sí, mire, les cuento. El Colegio, el Colproa, que sería lo que nos cuida a todos los colegios de Abogados de Provincia, para que ustedes se den una idea, no tenía comisión sobre asuntos penales y penitenciarios. Nosotros, a partir de este año, estamos trabajando en eso. Tuvimos la segunda reunión hace diez días, con lo cual, mire, el grado de soledad que tenían, no solamente las víctimas, sino todo el tipo de lo que sería penales. Ayer hubiese cumplido 25 años Micaela, estamos trabajando también con Néstor García, para la implementación de lo que es todo lo que es, en los poderes de la justicia, en los poderes generales del gobierno, implementación de cursos y capacitaciones sobre género. Estamos muy lejos de cumplir la ley, que ya tiene más de un año. Y recién este año fue reglamentada por la Suprema Corte de Provincia para su implementación. La verdad que estamos trabajando, es un camino agrio, pero lamentablemente recién lo empezamos a recorrer, porque, como te digo, en 75 años que tiene la institución Colproa, este es el primer año que estamos trabajando en pos de mejorar lo que es la justicia. Bueno, es un trabajo impro, doctor, sin duda, ¿no? Por último, quería preguntarle, y en relación a esto último que venía desarrollando, ¿qué siente usted como profesional, como abogado, cuando aparece en el escenario un personaje como el fiscal de Neuquén, la semana pasada, el doctor Santiago Terán? Sí, la verdad que atrasa. Las palabras son esas. No puede ser que un funcionario público haya tratado de esa manera, y con un grado de empatía, la verdad que no puede ser. O sea, lamentable porque si ha tratado a una periodista de esa manera, no me quiero imaginar cómo trata a una víctima, que realmente la pasó mal, y encima cuando tiene que contar y explayar lo que le ha sucedido, porque es la persona que le debe tomar la declaración y todo, en vez de acompañarla, se siente, o sea, menoscabada dentro de lo que es su esfera moral y todo. Yo creo que debería haber un cambio paradigma. Lamentablemente estamos en una sociedad muy patriarcal, y el cambio se tendría que dar un poquito más brusco, pero bueno, cuesta muchísimo, y lamentablemente este tipo de personajes está a cargo de la justicia de nuestro país. Bueno, le agradezco mucho que se ha compartido este tiempo con nosotros y esta reflexión final. Estamos a disposición para lo que se necesite, en lo que hace la Organización del Encuentro Federal de Víctimas, para difundirlo, así que quedamos a su disposición y le agradecemos infinitamente su habilidad de atendernos. Muchísimas gracias y lo vamos a tener en cuenta. Buen día, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Estamos hablando con el doctor David Sandoval, que es secretario del Instituto de Derecho Procesal Penal del Colegio de Morón, un profesional de los que en ese sentido hacen falta, preocupado por el derecho a las víctimas y el tema de la violencia de género. Quiero agregar, antes de ir al corte, un medio minutito. Yo le mencioné al fiscal de Nauquén, de Cundinacó, al Santiago Terán, quien tuvo esta poco feliz intervención de la semana pasada. Es decir, hay que bajar una razón de la que está bruto, que tuvo. Varios antecedentes en la relación personal con la gente que trabaja, naturalmente, pero además, un tiempo atrás, en la investigación de un caso, tuvo otra feliz, y digo feliz porque es bueno que esto en definitiva se muestre de esta manera tan cruda y tan brutal, ¿no? En una investigación él dijo que él con la gendarmería limpiaba rápidamente dos pueblos, que no hacía falta allanamiento ni nada, que la gente no tenía nada que ver iba a dejar entrar la policía a su casa, a la gendarmería, y que él limpiaba los dos pueblos rápidamente. Estos son los representantes del Poder Judicial que existen, que hay que señalar, que hay que identificar, y que hay que terminar con ellos. Hay que sacarlos del medio para que otros, para que otros que tengan otra mirada, más humana, más flexible, más integrada, nos permitan construir una sociedad mejor. Vamos a la pausa, y en un ratito seguimos con los videos para atrás. Gracias. 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 Gracias.